¿Qué les pareció el menú de opciones que acaban de ver? ¿Les gustó? ¿Esperaban más o menos las soluciones? ¿Vieron posibilidades? Una sí, otras más raras, más diferente de lo que teníamos en la cabeza, pero están buenas. Ahora hay que irnos y pensar. Mucho para pensar. Sí, sobre todo en la historia como somos bastante estructurados y creo que lo que estuvo bueno es como, nos forzó a abrir un poco la cabeza que nosotros veníamos como muy, claro, una idea o hay cosas de la casa que nos gustan mucho, entonces cuando vemos un cambio un poco, epa, pero está bueno para evaluar, digo, por suerte es eso, es un dibujo, no es que ya quedó la casa así y uno se asusta. Claro, me ayuda a ver distintas opciones. ¿Y recomendarían el estudio? ¿Les gustó? ¿Les goza lo que estaban teniendo? Sí, 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 totalmente, sobre todo para esto, para... A veces uno cree como que puede ejercitar uno mismo, ¿no? Como entender, pero una mirada externa es una mirada más objetiva, me parece que la de uno que vive allá. Claro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Gracias.